En más información, reos de las Bartolinas de la Delegación de San Marcos amanecieron en protesta a sus familiares. Hicieron varias denuncias, entre ellos, hacinamiento y condiciones de precariedad. Son los golpes y gritos de los reos de las Bartolinas de la Policía Nacional Civil de San Marcos que amanecieron en huelga de hambre, en reproche por el hacinamiento y cambios registrados en los ingresos de comida. Ahorita no les quieren dejar pasar los alimentos conforme han estado pasando, que han sido en bolsas plásticas, sino que solo quieren en tapaderas herméticas de esas bandejas, pero así sueltas. Este martes los presos decidieron no tomar sus alimentos, en protesta porque muchos de ellos están enfermos y no reciben atención médica, dicen sus familiares. Si vinieran doctoras a ver, hay personas que están baleadas, hay dos personas que están baleadas, están bien, están bien en mal estado de salud, hay personas que tienen gastritis allá adentro y ahora con esto que ellos están haciendo, si ustedes hubieran venido el viernes, esos herméticos estaban destapados, eso es hervilla de moscas, hervilla de moscas por lo mismo, porque ellos lo que están evitando son las bolsas. Tras las primeras horas de huelga, se reforzó la seguridad en el perímetro del recinto. Luego de negociar, las autoridades aseguran que llegaron a un acuerdo. Ya vuelve normalmente, ya su agua en bolsa, y la comida vuelve como se le entraba anteriormente, en su depósito y en su bolsa. Ya hay instrucciones para que esta gente la lleven a pasar consulta. Mañana hoy están cerradas las fosas luz, pero mañana se les va a llevar. El hacinamiento en las Bartolinas de San Marcos supera el 200%, su capacidad es para 50 reos y alberga a unos 150. La situación de esta y muchas Bartolinas a nivel nacional no es desconocido de las máximas autoridades de la PNC. Nuestras Bartolinas tienen capacidad para un aproximado de 1.200 hombres y hemos llegado a tener hasta 5.500. Creo que tenemos en este momento unos 4.500, aún así es una situación de bastante riesgo. Por ahora la situación en este centro de detención de San Marcos parece haber retornado a la normalidad, mientras los familiares de los privados de libertad esperan que se cumplan lo acordado con las autoridades. Con imágenes de Denis Bolaños, este es un reporte de Raquel Herrera. Data Red, haga negocios. De la continuidad nos ocupamos nosotros. El gobierno del presidente Salvador Sánchez Seren y el nuevo comité ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, encabezada por Luis Cardenal, comenzarán acercamientos después de una coyuntura de fricciones con el anterior presidente de la ANEP. En un comunicado, la cúpula empresarial anuncia que mañana miércoles a las 9 de la mañana sostendrá un encuentro con el presidente de la República y miembros del Gabinete Económico. Los primeros pasos serán buscar establecer una agenda conjunta que permita mejorar las condiciones económicas y sociales del país, sostiene en el comunicado la ANEP, institución que ofrece un diálogo sincero, serio, respetuoso y constructivo, agrega el comunicado.